Vean que mi ley no para y está poniendo orden día sí y día también y ha dicho a los presos que tienen que trabajar, que se acabó la vagancia. Mi ley pone a trabajar a los presos, se acabó la vagancia en la cárcel. Y es que así tiene que ser, señores. O sea, un tipo que comete un delito, encima le va a costar dinero al Estado. Por ejemplo, aquí en España es lamentable que por un preso se esté gastando el Estado mil veces más que por un anciano en una residencia. Cuando un país trata mejor a los delincuentes que a los ancianos que lo han levantado, lógicamente ese país se convierte en un Estado fallido, en un Estado miserable. Y mi ley, que sabe que ha pasado en Argentina, que también está pasando en España, ojo, que no deja de pasar, ha dicho, hasta aquí hemos llegado, ustedes quieren estar a cárcel, la cárcel cuesta, póngase a trabajar. Mira, mira, qué contraste y qué diferencia más importante. Mientras mi ley está haciendo esto, Nicolás Maduro ha estado exportando delincuencia hacia toda América, ¿no? O sea, el tren de Aragua, eso que llaman, esa organización criminal que ellos crearon y alimentaron en las cárceles venezolanas, ahora se recorre toda América, no solo Sudamérica. Ha estado en Chile, donde mataron además a un opositor, al capitán de las Fuerzas Armadas, al que detuvieron y asesinaron allí. Pero en Perú, en Ecuador, en Colombia, en todas partes, y ahora instalados en los Estados Unidos. O sea, ha logrado penetrar las fronteras americanas con una organización criminal. ¿Qué diferencia? Mi ley los pone a trabajar y a producir. Maduro los pone a exportar. Crimen y dolor para los pueblos a donde llegan.